¡Suscríbete! 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 El cabello de la cabeza El cabello de la cabeza No va a preocupar Entonces, para Para el cabello Se trató así Y el cabello de la cabeza 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 Que no tenía que hacer El cabello de la cabeza Que se ha ido aquí Que tampoco Era 2 cabello de la cabeza 1 cabello de la cabeza En 5 cajitas Pero yo pensaba que era bajar uoda 2 cabello de la cabeza bs verge Esta es buena Gracias.